Llegarán tiempos difíciles Llenos de momentos mágicos Hay siempre un antes y un después Continuos cambios que ayudarán a crecer Si la vida viaja en circular No comprendo lo que hacemos mal Para que de otro piezo No aprendamos por donde no hay que volver a pasar Caminos de luz, antorchas de paz No busco pelea, prefiero soñar Caminos de luz, lágrimas de sal Jugar con lo que era esa cámara Haciéndonos mal El otoño de los árboles Pinta droga el bosque y la humedad Habla de un invierno que vendrá Lleno de rabia y con ganas de pelear Cuando quedan tantas páginas En blanco de la historia por contar ¿Cómo puede alguien intentar Escribirlas a golpes de miedo y oscuridad? Caminos de luz, antorchas de paz No busco pelea, prefiero soñar Caminos de luz, lágrimas de sal Jugar con lo que era esa cámara Haciéndonos mal Caminos de luz, antorchas de paz No busco pelea, prefiero soñar Caminos de luz, lágrimas de sal Jugar con lo que era esa cámara Haciéndonos mal Caminos de luz, antorchas de paz No busco pelea, prefiero soñar Caminos de luz, lágrimas de sal Jugar con lo que era esa cámara Haciéndonos mal Caminos de luz, antorchas de paz No busco pelea, prefiero soñar Caminos de luz, lágrimas de sal Jugar con lo que era esa cámara Haciéndonos mal